En este momento me encuentro justo en el corazón, en el centro de Miami, vine a probar Tacotomía, que es la taquería de la chef Carla Hoyos, una mexicana que a pesar de haber trabajado en Europa, en varios restaurantes con estrella Michelin, una trayectoria impresionante, tiene también ese auténtico sazón taquero. Y ojo, no te vayas a dejar engañar porque la taquería se encuentra aquí en este edificio donde hay otros locales de comida con instalaciones modernas, las luces o incluso hasta por los platos, la vajilla donde se sirven los tacos. Cuando te digo que aquí hay sabor real de taquería es porque vas a encontrar desde las tortillas auténticas de maíz nixtamalizado hasta salsas caseras, el pastor, la cochinita, suadero, chorizo y muchos otros sabores tradicionales que vienen desde la cocina de Doña Evelia, que es la abuela de la chef Carla, su inspiración, su musa, por eso la tiene aquí plasmada de quien aprendió a cocinar y amar la cocina mexicana. A pesar de que el menú de pronto va cambiando un poco, ojo, ahorita vamos a probar un montón de cosas, pero algo que me sorprendió encontrar en una taquería fueron chilaquiles, que obviamente no pienso dejar pasar. A diferencia de las tortillas que se utilizan para los tacos, estos totopos que se preparan frescos, aquí mismo para los chilaquiles son con tortilla de maíz azul. Me explicaba la chef Carla que para su gusto quedan más crujientes que con el maíz blanco. Lo primero que se hace es bañar los totopos con esta salsa roja, que además tiene que estar caliente, se mezclan rápidamente antes de pasar al plato, ¿dónde? Ojo, llevan la primera capa de queso y crema. Se pueden pedir de cualquier guiso disponible en el menú, de pastor, de asada, de birria, lo que quieras, pero a mí se me antojaron mucho con este, que es pollo al pibil. Esto que estás viendo fue donde ya me empezaron a conquistar, porque aquí los preparan, como ves, en capas, que no mucha gente lo hace. Se van agregando más totopos con la salsa, y viene la segunda tanda de queso fresco, crema y más pollo al pibil, que se termina con la clásica cebollita morada encurtida. Es un platón, como siempre deben de ser los chilaquiles bien servidos. La salsa está sabrosa y pica lo justo, pero lo que más me gustó, digo, ya me conoces, ya sabes que soy pro chilaquiles crujientes, y estos están exactamente como me gustan, que a pesar de que no se logra escuchar, creo que con solo verlos se alcanza a percibir que no son chilaquiles aguados. Y el sabor del pollo al pibil está delicioso. No los he probado, obviamente, con otro tipo de carne, pero siento que este pollo es la mejor opción para pedir los chilaquiles. Te lo recomiendo bastante. Y para acompañar, no exagero cuando te digo que estos frijolitos refritos, que aunque cuestan extra hay que pedirlos aparte, me encantaría saber la receta porque son de los mejores que he probado. Dicen que de la vista nace el amor, y mira que aquí lo vine a comprobar porque simplemente de ver las flautas en el menú, honestamente no creo que las hubiera pedido, pero ya que estaba en la cocina y vi cómo las estaban preparando, igual no me pude quedar con las ganas. Estas igual se pueden pedir de lo que se te antoje. Yo me fui por uno de mis favoritos, que son las papas con chorizo y queso. Lo que hacen es mezclar estos tres ingredientes. Va a quedar como una masita que va a ser justo el relleno de la flauta, que para la gente que no las conozca, es una tortilla alargada y enrollada. De ahí viene el nombre. Ya una vez rellenas, se van directo al aceite caliente hasta que queden bien doraditas, bien crujientes. Y estas se las sirven con su repollo verde y morado. Y al igual que los chilaquiles, no hay flauta sin crema. Una buena pasadita con la salsa verde de la casa. Y para terminar, queso fresco y un toquecito de cilantro. Lo mismo que te dije ahorita con los chilaquiles. Mira, aquí estaban preparando otras con el pollo pibil y queso, que seguramente están muy buenas, pero creo que no me equivoqué con las papas con chorizo. Estoy seguro que es la mejor combinación para estas flautas, porque estaban buenísimas. No he probado un solo taco todavía, pero ya con chilaquiles y flautas, tacotomía me está conquistando. Pero bueno, ahora sí para comenzar con el clásico favorito de chicos y grandes, vamos a entrarle al pastor, que desde hace rato ya también me está haciendo ojitos. Aquí, a diferencia de otras taquerías, la carne al pastor no va directo a la tortilla. La van cortando primero, luego se le da una pasadita sobre la plancha al mismo tiempo que se van calentando las tortillas. Y yo te digo que aquí hay estilo tradicional, estilo casero para hacer el taco. Es una sola tortilla, bien servidos en cuanto a la porción de carne y lo indispensable, que es cebolla blanca, te los dan ya con la salsa de la casa, infaltable la pica. Aquí la verdad sí me hubiera gustado mucho que estuviera la piña acá en el trompo en lugar de ya picadita, pero bueno, termina con cilantro y obviamente limón. 100% honesto, el marinado está rico, no es el mejor pastor que haya probado, pero cumple muy bien. Y dato importante es que la salsa con la que te entregan este y todos los tacos, sí le aporta mucho sabor, pero en realidad prácticamente no pica. Así que yo lo que recomiendo es pedir o bien esta de serrano o esta otra de habanero, ambas muy ricas y picantes. Y ahora sí tu taco te queda mucho más sabroso. Ya si te enchilas o simplemente para acompañar, obviamente refrescos mexicanos para quien quiera la coca, pero yo sí pedí mejor mi agüita de horchata con un toque de canela y también te la recomiendo. Sí, se me hizo muy rica. Yo crecí en la granja de mi abuela. Todas las vacaciones, todas las navidades, todos los veranos. Siempre estaba yo en la granja de mi abuela con mi abuela porque mis papás trabajaban. Uno crece, uno va a la escuela de cocina, te enfocas y piensas que lo respeto y me encanta los restaurantes Michelin. Yo mi primer trabajo fue en un Tres Estrellas en España. Estaba decidida que yo quería trabajar en Michelin, que esa era la única línea de cocina. Cuando yo empecé a tener esos contrastes de viajar, dije, yo quiero regresar. Lo que me hizo para empezar a amar la cocina, que fue mi abuela, en cosas que en ese momento no lo veía, pero en extramarizar el maíz, ayudar a hacer el queso con la leche que salió de la ordeña, comerte el taco del queso fresco y el frijol bien hecho, como pasar ese sentimiento que yo tengo cada vez que voy a comer a casa de mi abuela. Como mexicana, me da coraje que muchas cadenas americanas que realmente no es comida mexicana, nos represente, ¿no? Antes de seguir probando, la chef Carla me invitó a Homestead, aquí muy cerca de Miami, que es donde ella viene directamente a surtirse con productores locales, en su gran mayoría mexicanos que siembran gran variedad de vegetales, frutas y otros productos que ella utiliza en tacotomía. Ahorita nos vamos a llevar precisamente unos chiles para la salsa, cilantro, flor de calabaza, repasote para ponerle más sabor a los guisos y nos encontramos también por ahí chicharroncito de cerdo. Ahora, como pudiste ver, pues la cocina de tacotomía es un pequeño local donde podría decirse que se sirven o se terminan nada más las preparaciones, pero donde realmente sucede todo el proceso desde el inicio es en esta otra cocina ya de regreso en Miami. Todo lo que se cocina, todo lo que se da en tacotomía, como son procesos muy largos, la birria, el piril, las salsas, todo se cocina aquí. La birria lleva como, primero la cocino seis horas, después de agregarle el adobo, son dos horas más y hay que reposarla y siempre es para el día siguiente. Me encanta tacotomía, claro, pero aquí hago todo, aquí cocino, aquí vengo del Farmer's Market, hacemos las salsas, probamos todo y aquí sale todo listo para allá. Aquí la chef Carla me compartió su receta para la cochinita que lleva vinagre, aceite, cebolla, orégano, jugo de naranja, pimienta negra, ajo, por supuesto, el achiote y clavo en polvo. Este marinado ella lo utiliza tanto para el pollo pibil que viste ahorita en los chilaquiles pero también cuando prepara la tradicional que ya sabes que es con carne de cerdo. Aquí tenemos costilla y espaldilla de cerdo ya troceada, se deja marinar y después se cocina despacito envuelta como debe ser en hoja de plátano. Esta la vamos a probar más adelante. Otra cosa que no siempre está en el menú pero tuve la suerte de que le acaba de llegar este brisket se le antojó muchísimo preparar suadero. Igual de la forma tradicional nada más con la carne rallada se sazona con sal y se pone a cocer lento en esta mezcla de manteca y agua como por unas 5 o 6 horas. Obviamente que viendo todo esto como que a uno le empieza a dar hambre ¿no? Aquí sacó del refrigerador estas salsas que ya tiene listas para tacotomía las puso a guisar junto con un poquito de grasa para que agarren más sabor y va para adentro el chicharrón que acabamos de comprar en el mercado junto con el epazote que también recién agarramos. Este es un guiso mexicano de lo más tradicional que puede haber el chicharrón en salsa nada más hay que dejarlo cocinar un ratito para que precisamente absorba bien el sabor se rectifica el punto de sal y así de sencillo tienes un gran taquito con sabor casero doble tortilla para que amarre y es una auténtica chulada papá ya después de que pasó toda la noche marinándose y luego cocinada a fuego lento nada más como quedó esta cochinita una mantequilla llena de sabor bien jugosa la cual ya nada más se le va a dar una pasadita en la plancha que a pesar de que podría ser en quesadilla en chilaquiles o hasta en flauta si tú quieres yo quise probar en taco tradicional con su salsa de la casa bastante cebolla encurtida cilantro y toquecito de limón que así como la estás viendo así de rica sabe pero no me quise llenar mucho porque exactamente va a ser lo mismo con el suadero de brisket que esta a pesar de que es pura carnita pues si naturalmente por la cocción tiene más grasa igual el taco recién salido de la plancha me lo sirvieron con salsa verde serrana y un encurtido de cebolla y rábano que le queda muy bien precisamente para cortar la grasita siempre con su toquecito de limón y para adentro hombre digo ya viste la variedad de tacos y las demás opciones que sirven aquí en Tacotomía repito me ha gustado todo lo que he probado lo recomiendo bastante pero lo que quise dejar para el final es el famoso machete de can la que se vende aquí como pan caliente porque toda la gente le llama mucho la atención el tamaño lo primero que hacen es tirar una buena cantidad de queso para que se vaya gratinando encima ponen esta tortilla especial un poquito más gruesa y además de que se está gratinando aquí lo que se busca es que se forme esa costrita tan rica de queso se puede pedir igual de lo que tú quieras estoy seguro que con la asada tradicional cebolla y cilantro sabe muy bueno al pastor también con su piña y su salsa pero yo no me quería despedir sin probar la birria de res que ya nos decía Carla que la cocina como por 8 horas aquí mismo en la plancha se termina con cebolla y cilantro la salsita de la casa y además el consomé el jugo donde se prepara la carne esta usualmente te la van a servir con el consomé aparte pero yo le dije una vez échame la ahogada con más consomé es una auténtica bomba de sabor que está como para dos personas la tortilla doradita la costra de queso y la birria espectacular que no quieres dejar ni una gota del consomé mil gracias a la chef Carla Hoyos y a todo su equipo de Tacotomía por recibirme por enseñarme sus preparaciones su cocina repito si andas en Miami y tienes ganas de un buen taco de todo lo que ya viste sobra decirte que esta es mi recomendación muchas gracias también a ti por ver el video cualquier cosa que quieras agregar ya sabes abajo los comentarios están abiertos más información todos los productos que utilizo links a mis redes sociales están en la descripción y nos vemos pues en el siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video